Buenos días a todos, bienvenidos bienvenidas al partido entre el canal Promeses y la Fondant Carros de Infantil A bueno pues ya tenemos aquí la clasificación como lo veis el canal va el quinto si ganaría el partido empataría con la Fondant Carros y si la Fondant Carros iría pues iría segundo clasificación Gracias Bueno, pues estamos esperando los equipos, ahí está el árbitro, está esperando. Ahí están saliendo los dos equipos. Ponemos el tiempo y siempre se mueve. Bueno, pues vamos a ir. Gracias. 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 Bueno, pues van a salir los dos equipos. Bueno, van a salir A ver El árbitro que está mirando A ver A ver A ver Bueno, pues va a empezar el partido Con el tiempo Bueno, pues ha ido el árbitro No sé si se lo vi a las tarjetas No sé si lo vi a las tarjetas Empieza el partido Bueno, gran tiro y buena parada A los 15 segundos Bueno, un difference Vamos ¡Gracias! 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 No sale el balón ¡Uy! ¡Gran tiro! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Faltaba las promesas. ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Gracias! ¡Habamos! ¡Gracias! 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 ¡Un empate! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Lad! 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 ¡Uff! 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 0-0 minuto 6 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 0-0 5 0-0 minuto 6 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 0-0-0 minuto 6 0-0-0 minuto 6 0-0-0 minuto 6 0-0-0 minuto 6 0-0 minuto 6 0-0-0 minuto 6 0-0-0 minuto 6 0-0-0 minuto 6 0-0 minuto 6 0-0-0 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 minuto 6 0-0 minuto 7 0-0-0-0 minuto 6 0-0-0 minuto 6 Gracias. 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 Bueno. Va a empezar el segundo tiempo. 0-0. Todavía. Bastante equilibrado el partido. Ocasión. Empieza el segundo tiempo. Gol. ¿No? No. Ahí. Para el portero. No me ocasiona. Todo tiempo. Todo tiempo. Claro. Todo tiempo. Del otro tiempo. Muchaco. Todo tiempo. Tengo entre... Qué chingfolgas. Esto fois uno. Sí. Y Cornel Bueno pues Canal 4 meses Perdona que estoy arreglando Pesa muy fuerte Uy Uy Bueno pues Están prestando el canal Promesa Ay 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 Intento Intento Ahora no lo voy a grabar más Empliar el zoom Pero se va la imagen Y Están prestando Que el Se va De el segundo Fue Dentro De la segunda Se va El segundo Se va El segundo La segunda La segunda ¡Gracias! 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 Fácil, fácil, fácil ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Oh, yeah! ¡Venga, va, a ver, va! ¡Vamos! ¡Venga, Mateo! ¡Venga, Mateo! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Mateo! Falta el pago del canal por meses. Sigue el cero cero el segundo tiempo, minuto ocho. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Job, John! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Madre mía. Increíble. Bueno, pues minuto 15, sigue el 0-0. Adiós, adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Esto? 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 Ah, pues no sé si esto vale. No. O sea, se ha hecho un otro córner. ¿Eso no lo he visto yo? ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? Yo no lo he visto. No lo he visto. Gracias. 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 Oh, oh, oh. Gol. Gol del canal promesas. 1-0, minuto 20. Queda 15 minutos. 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 Queda 15 minutos.